La Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra trabajando de lleno en varios proyectos de caminos que estaban en lastre y que pronto cambiarán a asfalto. Con el préstamo de 4 mil millones de colones del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en este momento se concretan trabajos en diferentes localidades. Uno es el kilómetro 200 metros que se están asfaltando entre Barrio Sinaí y Dorotea, con una inversión de 150 millones de colones. Prácticamente se está finalizando dándole una mejor capa de rodadura al terreno que se encontraba en lastre. Esos son kilómetros 200, ese proyecto anda aproximadamente en 150 millones de colones. Importante mencionar que este proyecto es un proyecto ejecutado completamente por la Administración Municipal. Fue parte del proyecto de IFAM, pues que se habían comprado equipos para asfaltar y en este momento la Administración Municipal está haciendo la ejecución total de la obra. También ya se arrancó con el proyecto de asfaltado de un kilómetro 200 metros en el sector de Villaligia. El proyecto de Villaligia es un proyecto que se está interviniendo las calles que presentaban mayor pendiente, por lo tanto, pues eran calles que siempre daban problemas, tanto en drenajes como en el material, ¿verdad? Los carros patinaban mucho, las aguas no circulaban como correspondían, entonces se está haciendo una inversión ahí de kilómetro 200. Es un proyecto también que oscila los 150 millones de colones, una obra realizada por la Administración Municipal en su totalidad. Se suma a la lista la colocación de la carpeta asfáltica entre Baidambú, Las Lagunas, Colegio Fernando Bolio de tres kilómetros y medio. Apegar con el proyecto que el año, bueno, que habíamos realizado ya, de Fernando Bolio, ese proyecto es un proyecto de más de 450 millones de colones, es un proyecto de más de 450 millones de colones y en este momento está en la colocación de la carpeta asfáltica. Cabe indicar que durante la noche de este martes, en sesión del Consejo Municipal de forma unánime, se adjudicaron otros proyectos de asfaltado que forman parte de este portafolio, como son Palmares, La Palma, Coco y Repunta, en Daniel Flores, con una longitud aproximada de 1.750 metros, con una inversión de 177 millones de colones. También el sector San Francisco Dorauando, con una longitud aproximada de un kilómetro, donde se invertirán 103 millones de colones. Vienen más proyectos de esta cartera de IFAM, viene Palmares Repunta, viene Hogarama Dorauando, viene tres proyectos en el sector del Distrito de San Pedro, dos proyectos en el sector de Platanares, un proyecto en el sector del Águila de Pejivalle, y algunos otros proyectos que estamos tratando de estudiar acá cerca, Centro Institucional, por ejemplo. ¿Todo eso son obras de asfalto? Sí, son obras bastante bien planificadas, nosotros estudiamos los proyectos desde su inicio, tratamos de llevar todos los detalles, el sistema de drenaje, que es tan importante, sin embargo, pues también lleva una gran cantidad de inversión económica, ¿verdad? Por lo tanto, a veces no se puede realizar en la totalidad, pero sí son proyectos muy bien organizados, bien planificados, bien ejecutados, y se llevan al momento de operación de la mejor manera. Como parte de este préstamo, ya se compró nueva maquinaria y se realizaron asfaltados importantes por obra contratada, como es el sector de La Ceniza, Concepción de Daniel Flores y San Juan Bosco. Nosotros decimos que caminos en buen estado no es un lujo, es una necesidad, y venimos a solventar gran cantidad de problemáticas, enfermedades de algunas personas y demás, y pues también mencionar que estos proyectos son rutas alternas que se están tratando de mejorar para poder también realizar un desahogo, ¿verdad?, a la gran cantidad de vehículos que encontramos en las rutas principales, ruta 2. Con estos recursos esperan que muchas vías en el cantón sean mejoradas y asfaltadas.